hola saludos a todos yo soy elberto chávez y vamos a iniciar una serie que creería yo que cortita de tutoriales en los que vamos a hacer algo interesante muy 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 interesante que me sugirió un suscriptor bueno una de las personas pues que me he visto en youtube voy a poner el nombre en un momento determinado por aquí en la pantalla para que pues darle el crédito que se merece muchísimas gracias por cierto y repito por la idea que ha estado fantástica realmente vamos a hacer un tablero de monopoli vamos por supuesto que no lo vamos a hacer del todo pues porque o más viendo lo vamos a hacer exacto porque porque se puede dar el caso de que nos metamos en problemas no por 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 andar poniendo cositas pues nombres que estén bajo licencia no vamos a hacer algo similar repito similar a esta cuestión vamos a hacerlo todo 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 entiéndase que no solamente vamos a hacer los cuadritos vamos a hacer los 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 loguitos los dibujos al bigotudito éste con ciertos cambios repito para no entrar con con problemas con los señores de esta marca pobrecita que vemos acá así que repito a tener sus cambios por supuesto para evitar que eran las cuestiones de licencias y marca registradas y toda esa serie de tonterías por las que la gente gusta mucho molestar así que vamos a bueno primero iba yo a decir que iba a quitar el bordel papel pero no voy a poner en horizontal pero esto es un cuadrado sí así que vamos a hacer que sea un cuadrado perfecto cierto así de fácil control shift de por cierto para traer nuestro perdón nuestro nuestra caja de diálogo de propiedades del documento repito control shift de sí y tenemos esta cajita lo que he hecho nada más es hacer exactamente en la misma anchura la misma altura para puedes tener un cuadrado perfecto nada más y les repito esto va a ser una serie de vídeos no va a ser un solo vídeo porque vamos que hacer esto va a tener su su tiempo interesante no así que pues lo primero que tenemos que hacer básicamente es darnos cuenta que hay figuras rectangulares y figuras cuadradas no las las esquinas como se darán ustedes cuenta pues son cuadradas mientras que las laterales son rectangulares así que pues vamos a entrar en materia inmediatamente y nos vamos a ir para acá ahora perdón otra cosa todas todos los cuadrados llevan borde sí entonces eso es una de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta aquí desafortunadamente lo tengo sin relleno así que pues esto es un color beige más o menos déjenme desactivar esto porque si no no veo muy bien los colores más o menos ahí si usted se está preguntando qué es lo que acabo de desactivar porque no lo tienen en pantalla es un programa que me sirve para mantener el color rojo como que un poco más acentuado en la pantalla se llama redshift para la gente pues para los que tenemos linux pues esto nos va a servir bastante como como mantengo yo un cuadro como hago yo un cuadro perfecto pues simplemente bueno selecciono la herramienta de cuadro crear cuadro y rectángulos y pues con la tecla control presionada arrastro si sencillo vamos siempre siempre y siempre lo digo me gusta mucho mantener convertir todos los objetos en trayecto si porque aquí esto sigue siendo un cuadrado un objeto de cuadrado y quiero convertirlo en trayecto como lo hago control shift c ahí si usted se da cuenta ya tiene los tiradores y yo selecciono el cuadrado pues ya no tiene los las herramientas para trabajar el cuadrado procure siempre convertir sus sus objetos en trayectos con la tecla la tecla perdón alt y la flecha hacia arriba subo un poquitito como se dará cuenta son incrementos muy 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 minutos eso sirve para para poner pues a tono lo que lo que necesite poner a tono control shift f para el cuadro de relleno y borde y pues ya dijimos esto tiene un borde pues nada le damos un borde por supuesto no un borde tan tan escandaloso así que tal vez así que tal vez tres ese es el grosor en pixeles por cierto todavía demasiado dos sí más o menos por ahí si se da cuenta esto la opacidad la tiene 55% así que pues nada la vamos a incrementar al 100% es decir yo que lo miraba como que demasiado paliducho y dije yo mmm esto no es normal bien ahora si el color si quiero que sea el que control de aplicar y vamos a llevar esto hasta arriba ahora déjeme ver algo control shift D y ajustar ajustar objetos donde claro vamos a activar una rejilla ahí y para qué para pues precisamente para que los objetos se vayan vayan ajustando pero porque nos están ajustando vamos a ajustar y ajustar objetos distancia de ajuste vamos a disminuir la distancia de ajuste vamos a ver ah claro pero es que hay un detalle el documento no está pegado a la rejilla creo yo pero bueno no que importe mucho pero tenía la esperanza de haber una ajustar puntos medios segmentos de línea que tiene que ser el documento realmente no a la regia no ya vio usted porque estar siempre ok vamos a ver vamos a ver ahora ah porque será a estas líneas mía si pero tenemos un problema y es el hecho de que esto se está ajustando no al documento sino a la rejilla ah por dios por dios vamos a ver si bueno en definitiva yo creo que de la rejilla me puedo deshacer adiós rejilla y es más no no sé si usted la veía no sé no sé ahí debería de pero no no nos lo permite y pues nada que le prometo a las intersecciones vértices de nodo y esquinas de rectángulos sí pero el documento no es un rectángulo así que definitivamente no si nos lo quiere ajustar puntos cuadrantes del elipse ajustar centro de objeto ajustar el centro de rotación vamos a ver ah pero eso es para el texto que tonto olvídelo ajustar rejilla ah al borde del papel pero aún así no quiere, no sé por qué aquí se da cuenta no está ajustándose al borde del papel que es precisamente lo que le acabo de decir no era aquí, era aquí vamos a ver 1, 1 y 1 no, pero déjeme quitarle estos dos no, 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 no definitivamente no y bueno, no quiero hacerlo perder más de su tiempo así que, pues nada lo dejamos como debe de estar ahí precisamente y este simplemente lo apostamos exactamente igual que el otro repito la tecla Alt y la flecha hacia arriba son de enorme ayuda seleccionamos estos dos con Shift Control D y hacemos pues exactamente lo mismo así que ahora siendo que están exactamente a la misma altura y seleccionados los dos pues basta con hacerlo acá y hacerlo ahí entonces y siendo que están a la misma altura repito que estos dos pues deben haber quedado exactamente en el mismo lugar ahora vamos a lo demás tienen exactamente el mismo color así que voy a duplicar este puede ser puede ser más más a dieta ¿si? ¿cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en total así que me alejo control y la rueda central y veamos 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 vamos a ver ahí ahí exactamente para que quede como debe y vuelvo a duplicar selecciono los dos y duplico y duplico esos dos y con la tecla control pues mantengo la el movimiento en un solo eje ahí tenemos cuatro se me hace que son demasiado demasiado ¿qué? demasiado delgaditos porque ahí ya tenemos ocho ¿cierto? y todavía nos falta mucho por llegar así que lo primero que tenemos que darnos cuenta es que estos cuadrados entonces tienen que ser mucho más grandes ¿ya? así de fácil así que vamos a hacer este más grande todavía más grande más o menos por ahí digamos que tiene 185 y 185 exactos ¿sí? así que no hay más que hacer exactamente lo mismo con los demás 185 y 185 por supuesto que hay que traerlo a la posición que debe tener pues que ahí estaba casi estuvo bueno vea usted decíamos 185 185 misma historia vamos a traer hacia abajo y hacia la izquierda ahí y subimos y en este pues de nuevo 185 por 185 vamos a ponerlo aquí abajo ahí y ahí muy bien esperemos que esto baste así que ahora duplico traigo reduzco su anchura estoy nada más buscando a que quede lo más exacto posible podríamos haberlo hecho todo con cálculo sí por supuesto por supuesto pero pues que eso hubiese tenido que hacerlo yo con la antelación del caso esto ahora si usted se da cuenta ahora esto está demasiado demasiado grueso sí porque ya llevo cuatro apenas cinco seis y siete y pues no va a alcanzar así que me deshago de estos y lo que voy a hacer es simplemente hacer esto más delgado todavía ahí ahora duplico duplico casi pero no así que nos deshacemos de ellos y me temo que entonces vamos a tener que hacer esto todavía más pequeño digamos ciento sesenta y cinco ¿por qué no? ¿qué estoy haciendo? aquí ahí ahí estás bien entonces esto obviamente pues lo vamos a poner con una altura de ciento sesenta y cinco y vamos a ver ahora bien dupliquemos duplicamos los duplicados duplicamos los duplicados de los duplicados y esto es un casi ahora vamos a tener que disminuir este por supuesto ciento sesenta y cinco por ciento sesenta y cinco y eso pues prácticamente trae perdón una mejor vista de lo que tiene que ser ahora no quiero hacer esto más delgado todavía así que vamos a hacer esto más pequeño así de fácil usar la cuenta pues hubiese sido más fácil de repente traer las medidas pero pues con eso también no siempre pues que uno tiene las medidas exactas de las cosas y a veces a veces uno tiene que trabajar a ojo como es obviamente en nuestro caso dijimos acá ciento cincuenta y cinco y ciento cinco por dios me falta un cinco ahí ahí entonces ahora este lo subimos y prácticamente ahora sí ¿por qué? porque bueno hoy sí basta vamos a hacer este más delgadito y ahí duplicamos duplicamos ¡epa! duplicamos y uno más ahí por supuesto que vamos a tener que ajustar distancia porque además si usted se da cuenta pues este tiene que estar un poquito más arriba más a la izquierda este un poquito más arriba y un poco más a la izquierda también ahí mero ahora sí sabe que de hecho estos dos estos están bien estos el resto debería de estar un poquito más arriba ¿cierto? vean usted ahí exactamente ahí y por otro lado por otro lado vamos podemos hacer esto control shift a página seleccionamos página y vamos a seleccionar este icono todo se alinea hacia arriba topando digamos en el borde de arriba para con respecto a la página precisamente lo que necesitamos se me hace a mí que esto tendría que haber sido más gordito pero bueno lo que le decía echando a perder se aprende vaya parece que todos estaban como que bien alineados este no tanto este tiene que ir acá este acá y este ahí sí definitivamente tendrían que haber sido más gorditos ¿qué tal 85? ¿sí? 85 850 no por Dios estoy yo pero haciéndole perder su tiempo le decía 85 para todos 85 85 no sé por qué estoy haciéndolo uno por uno ¿sabe? yo soy franco ah claro ¿por qué no? por eso ¿por qué no me van a dar a hacerlo sin más? en conjunto y no quiero volver a duplicar ya basta de estar duplicando y duplicando 85 85 esta primera fase es la más tediosa ya verá usted por qué bueno yo creo que ya sabe por qué porque lo demás no es más que duplicar y rotar en el caso de los laterales de eso se trata esta cuestión de esta forma también pues se como que nos vamos acostumbrando a lo que nos va a tocar de repente durante nuestro diario laboral créame esto no es nada del otro mundo puede usted creerme yo sé de lo que le hablo créame usted ahora estos dos no nos sirven de nada porque pues tienen otras medidas y ahora no hay más que control D como usted ya habrá imaginado y llevarlo acá me doy cuenta que entonces este está necesita estar más pegadito aquí ahí déjeme ver y aquí no aquí está bien entonces bien perfecto entonces ahora este lo vamos a duplicar y lo vamos a a rotar ¿sí? doy otro clic y si usted se da cuenta pues estas flechas cambian control para mantener una rotación constante y lo traemos para acá ¿sí? ahora podemos hacer de nuevo control solo que voy a agrupar control 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 shift no control shift A ahí con respecto a la página y como usted perfectamente imaginará lo primero es acá y lo segundo es acá así de fácil se da cuenta control D ahí es el que tenemos acá y obviamente lo que tenemos que hacer es con este ahora voy a desagrupar control shift G y me voy a deshacer de los cuadros que sobran porque no tienen no tiene sentido de que estén duplicados ahí bien creo que tengo ya demasiado tiempo de estar hablando tengo 23 minutos de estar hablando y pues por lo menos hemos logrado precisamente esta parte de acá lo hemos hecho a ojo de buen cubero ni tanto porque por último hemos tenido que tomar medidas pero la idea era precisamente pues que lo hiciéramos precisamente como solemos decir aquí en mi país al tanteo y pues ha funcionado al final de cuentas las medidas de los cuadros perfectos 155 por 155 el documento mide 297 por 297 los los rectángulos miden 85 por 155 eso solo pues por si usted lo quiere hacer con medidas como que exactas 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 digo exactas como las tengo yo acá y por supuesto le recuerdo el el archivo SVG va a estar colgado en el blog el blog es diseño libre aguatemala 2 s2 s numeros punto blogs punto com nos vemos la próxima semana espero yo recuerde pues también que si le ha gustado el video pues dele pulgares arriba le me gusta suscríbase al canal de youtube aguatemala chaves que es precisamente donde va a estar este tutorial y otros tantos ya tenemos varios años ya tenemos varios años de estar en este bregar a través de youtube y de los blogs si también me quieres seguir en las redes sociales pues las direcciones están tanto en la descripción del video en la cajita de información como en el post del blog nos vemos repito la próxima semana hasta entonces y como siempre larga vida al software libre de información